Hemos recibido la lamentable noticia confirmada del homicidio de la alcaldesa del municipio de Jamapa. Por acuerdo de la Mesa de Educación de la Paz, hemos solicitado a la Fiscalía General del Estado acelerar las investigaciones en torno a este hecho para dar con los responsables. En Veracruz se ha dado garantías y muestras claras de que aquí no va a haber impunidad. Independientemente de que en el municipio de Jamapa están procesos en curso, procesos penales de investigación contra funcionarios y exfuncionarios de ese municipio, no vamos a permitir que nadie esté por encima de las investigaciones, nadie esté tratando de sacar provecho de una situación compleja, pero muy apegada a derecho, ni con fines políticos, ni con fines particulares, y vamos a dar con los responsables. Ya hubo un caso similar en el asesinato de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano. La fiscal actual fue quien determinó a través de las investigaciones de periciales quiénes fueron los responsables, están en la cárcel, tanto intelectuales como materiales. Por eso confiamos ahora en la actuación de la Fiscalía.